En Estaciones de Radio Rebelde, gracias por conectar con nosotros en esta emisión de jueves. Es Noche de Invitados y qué buen invitado. Es un amigo, un amigo del programa Estaciones, a pesar de que es la primera vez que estás en nuestro programa y en la emisora también, Robert. Sí, en la emisora. Nunca había, había hecho radio, pero no aquí en La Habana. Hice radio en Santa Clara, con Pérez Paya, que le mando un besote bien grande desde acá. Y después estuve en el Dramático de Matanzas. Ah, mira qué bien, porque pasaste entonces por la radio como actor. Y esa es otra experiencia que seguramente nos comentarás un poquito avanzada la noche. Bueno, entonces es la primera vez en Rebelde y en Estaciones. Y hace algunos minutos nos quedamos conversando sobre los antecedentes familiares. Si tenías algún referente de artistas en la familia. Mira, como tal, tengo un hermano que empezó con la pintura y no terminó la carrera. No se decidió, decidió después hacer otras cosas. Pero era el único referente que tenía como tal. Por lo demás, siempre todo lo que tuve en mis manos eran cosas de medicina. Libros de medicina, cosas así que eran mis referentes de mi hermano Raúl que trabaja en el Centro de Santa Clara. Y eso es lo que siempre como que me motivó. Y entonces el arte ya sí parece que, yo no sé, yo no sé. Yo creo que mi papá era un artista de verdad. Creo que es lo que me da a entender porque realmente, así como tal, la familia nunca lo vi. Al contrario. Creo que todos se giraban por otras cosas y me veían a mí estudiando otras cosas. Científicos, médicos, nunca como artista. O sea, que de cierta manera eso también hacía un poco más difícil tu entrada al sector artístico. Incluso estudiar actuación, estudiar arte en una escuela ya de manera profesional. ¿Cómo entonces tú llegas a estudiar actuación? Mira, sinceramente yo le tenía mucho miedo porque siempre existían, existen comentarios que no siempre son reales. Claro que no. De que si para llegar a una escuela de arte tienes que tener un nivel económico grande. Sobre todo en las provincias y en los municipios. Sí, sobre todo se comenta en los municipios, ¿no? En estas provincias. De que si no llegas tienes que ser quizás hijo de mamá o papá. En fin. Fue una guerra grandísima contra mí mismo. Y tuve un amigo, lo tengo un amigo que se llama Brian, que me apoyó muchísimo. Me decía, claro que sí, sí vas a lograrlo. Sí puedes. Y ahí entonces es que empiezo a hacer las pruebas y cada prueba me decía, no, no lo voy a lograr. Y me decía, sí, sí puedes lograrlo. Sí puedes. Y me di cuenta de que podía, ¿no? Y empecé una tras otra y una tras otra hasta que logro entrar a la Escuela Profesional de Arte de Santa Clara, a la EPA. Y ahí fue que comenzó entonces la chispa. Esa de querer realmente ser actor. Yo estaba en primer año de la EPA y todavía no me lo creía. O sea, decía, pero estoy aquí. Incluso ese año, fíjate, me hice pasar por músico. Oh, ¿cómo así? Sí, realmente yo... Tú llegaste haciendo de las tuyas. Sí, 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 yo siempre hago de las mías. Yo me hice pasar por músico, creí dos baquetas porque quería aprender a tocar piano. Wow. Porque la música es una de mis pasiones, ¿no? Y ese año me decían, pero ¿por qué no te cambias? Tú eres músico, ¿por qué no te cambias? Y nada, tuve una primera prueba de actuación y fue la que yo creo que de verdad me motivó y dije, no, 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 esto es lo mío, esto es lo que me gusta. Y así fue como... Que además es una profesión o dentro del arte es una manifestación que te permite involucrar otras manifestaciones. Por supuesto, eso es lo importante, uno acá hace personajes de todo tipo y como actor debes prepararte en general, tienes que tener una cultura general para poder lograr hacer un personaje de cualquier tipo, no importa la personalidad, ¿no? Y la actuación recoge mucho porque recoge música, danza, teatro, baile, lo recoge todo, todo, todo. Exacto. Entonces... Que eso no quita que en algún momento de tu carrera puedas hacer algún tema, puedas grabar algo. Sí, sí. Puedas volver a coger las baquetas. Ya lo hice, ya lo hice, vamos a ver cómo sale. Que haya quedado bien, no sé, pero bueno, eso se lo dejo ahí de la mano de tú, de la novela que estaremos hablando después. Ya, claro, vamos a hablar de eso un poco más adelante. Voy a ir anotando los datos para que no se me olvide nada. Ya sé que tengo algunos pendientes por ahí, pero ahora quiero hacer una pausa en nuestra conversación nuevamente porque solo falta un minuto para las 11 de la noche y es tiempo de conocer lo que acontece en Cuba y el resto del mundo con nuestro boletín de noticias. Gracias, Robert, por acompañarnos. Un placer.